El plazo fijo tradicional luce atractivo en estos meses con las señales de una menor inflación mensual. ¿Cuánto se puede ganar con 120.000 pesos en 30 días? Suscríbete a nuestro canal para mantenerte informado sobre este tema. Con signos de descenso de la inflación en los registros oficiales que acaba de publicar el INDEC, que fue de 5,1% para diciembre, el plazo fijo tradicional comienza a superar de forma notoria los precios de la economía, para pasar a ser considerado un buen negocio para los ahorristas. En esta sintonía, uno de los bancos privados nacionales para constituir un depósito es Banco Galicia. Para ello, tomamos como ejemplo la ganancia que brinda una colocación de un monto inicial de 120.000 pesos al periodo mínimo de encaje determinado por el sistema financiero, que es de 30 días. Desde mediados de septiembre pasado, la tasa de interés que paga un plazo fijo tradicional es de 75% nominal anual, TN, porcentaje que equivale a tener una renta de 6,25% mensual, que aplica solo a depósitos de personas físicas inferiores a los 10 millones de pesos. Esta ganancia, que el Banco Central acaba de afirmar este jueves que mantendrá sin cambios, supera, de momento, a la inflación de cada mes y es muy similar al nivel de incremento del precio del dólar en el mercado oficial y en el segmento libre. Plazo fijo con renta positiva. Desde noviembre pasado, el plazo fijo tradicional le está ganando a la inflación, debido a que en dicho mes el índice de precios al consumidor, IPC, fue de 4,9%, mientras que la colocación bancaria brinda 6,25%. Algo similar sucedió en diciembre pasado, debido a que el dato de inflación publicado el jueves por el index sostiene que el IPC fue el mes pasado de 5,1%. Es decir, un nivel que fue superado por la renta financiera. Asimismo, el panorama luce más alentador para el plazo fijo tradicional para los primeros meses de este 2023, debido a que el último relevamiento de expectativas del mercado, REM, entre unos 40 analistas, publicado este mes por el Banco Central, calcula que la inflación sería aún más baja, ya que se prevé que será de una cifra de 5,6% en enero y de 5,7% para febrero. No solo eso, la ganancia puede ser mucho más alta si se considera la tasa efectiva anual, TEA, que se consigue al renovar cada 30 días de forma seguida el depósito realizado con los intereses ganados, durante un periodo de 12 meses, donde se llega a obtener una renta de 107%. Porcentaje que equivale a conseguir una renta teórica de 8,92% de forma mensual, que es muy superior a la inflación prevista. Plazo fijo Banco Galicia, ¿cuánto podés ganar con 120.000 pesos? En cuanto al dinero concreto que se puede ganar si se deposita un monto inicial de 120.000 pesos en un plazo fijo tradicional a 30 días en el Banco Galicia, la respuesta es que después de esperar el mencionado tiempo mínimo solicitado se obtendrá un capital total de 127.500 pesos. En resumidas cuentas, los pesos extras conseguidos con la inversión del monto mencionado, a través de este instrumento y en apenas un mes de espera, llegan a los 7.500 pesos. Los mismos equivalen al interés de 6,25% mensual, 75% TN. En cuanto a los pasos requeridos que tiene el Banco Galicia para constituir un plazo fijo tradicional, el primer procedimiento que se debe hacer es ser cliente, tener una cuenta en pesos y estar registrado como usuario para poder ingresar a los distintos canales electrónicos de la entidad financiera, como la página web, home banking, o la app para celulares y tablets. Además, otro requisito para concretar esta inversión es el de efectuar una colocación mínima simbólica de 100 pesos en adelante. En el caso de seleccionar el online banking para hacer un plazo fijo tradicional a más de 30 días, se tendrán que completar los siguientes pasos para establecer con éxito la colocación. Al ingresar en el home banking de Banco Galicia, se precisa ir al inicio del sitio y allí seleccionar en inversiones la opción de plazo fijo. En esa sección, se tiene que seleccionar la alternativa que muestra, tradicional en pesos, y allí se debe hacer clic en botón elegir monto. Luego, se debe indicar la cantidad de dinero que se desea ahorrar, mínimo es 100 pesos. Tras ese paso, seleccionar plazo, preferido y apretar, siguiente. Luego de cumplir ese proceso, tocar la opción que dice, acreditamiento en cuenta y, en consecuencia, siguiente. Corroborar los datos seleccionados y confirmar la operación al apretar, constituir plazo fijo. En consecuencia, ya está conformado el plazo fijo tradicional. Gracias por visitar, de finanzas. Si el vídeo ha sido de tu agrado, por favor, considera suscribirte, ya que recibirás más información de este estilo.